Y qué importante que toda esta gente del Istmo de Tehuantepec que resultó afectada con este sismo del 7 de septiembre esté recibiendo pues toda la atención de las instancias como en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar este tipo de abusos. Ya la gente tiene entonces certeza de dónde va a comprar, dónde puede comprar y digo también por estas necesidades de abastecimiento que pueden ser en su momento insuficientes, saber el tiempo de espera. Sobre advertencia no hay engaño, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad Rebeca? Qué importante todo lo que tú comentas, nos hablas de algunas 10 empresas que fueron, 10 establecimientos que fueron sancionados por incumplimiento. Sí, y que inmediatamente se regularizaron y que pues obviamente les quitamos los sellos correspondientes y empezaron a vender de manera normal. Te quiero decir que lo que nosotros necesitamos es que las quejas se hagan formales, que la gente formalice la queja. No es lo mismo el rumor, porque el rumor, bueno, se expande por los medios de comunicación, se expande por las redes sociales y eso nos hace a nosotros estar alerta, ciertamente, pero no es nuestra función atender prácticamente los rumores, sino nuestra función es atender las quejas y las demandas. Y en este sentido hicimos nosotros una labor de colocar lonas gigantes en las principales entradas de la región del Istmo para que la gente pudiera ver ahí cuáles son nuestros teléfonos, cuál es la dirección y que también hemos tratado a través de los medios locales de la región del Istmo informar cuáles son las unidades receptoras y en dónde ellos pueden ir a poner su queja en caso de que tengan alguna anomalía o algún abuso comercial por parte de los proveedores de materiales de construcción. Hicimos eso, lo hemos estado divulgando de manera constante y hemos tenido resultados, sobre todo en Juchitán. En Juchitán de Zaragoza. En estos festejos de fin de año y reyes, ¿cuáles son las cifras, cuáles son los números que obtuvo la Profeco en cuanto a supervisión de establecimientos, por supuesto supervisión de precios, cumplimiento en los productos que se ofertan al público comprador, Rebeca? En la época de Sembrina, bueno, pues por la fiesta de Navidad, por la cena de Navidad, pues recorrimos todo lo que son supermercados, por la llegada de Santa Claus también, todo donde venden ropa, juguetes, recorrimos hoteles, recorrimos restaurantes, centros nocturnos, hoteles, estacionamientos y hicimos 30 órdenes de verificación, que no es lo mismo que hacer recorridos. Las órdenes de verificación es cuando tú tienes un documento a través de una queja que está formalmente establecida y en ese documento tú emites el nombre correcto del proveedor, su razón social y tú puedes específicamente ir a ese lugar y verificar y pedirle, de acuerdo a nuestras facultades, todos los documentos que requerimos para poder saber si no están cometiendo abusos comerciales. Emitimos en ese sentido 30 órdenes de verificación en todo lo que fue la época de Sembrina, de Navidad básicamente. Y revisamos, exhortamos, colocamos preciadores en todos los lugares que te acabo de mencionar. No tuvimos ninguna queja y no tuvimos ninguna sanción. ¿En dónde sí tuvimos? Tuvimos en el operativo del Día de Reyes, te quiero decir que ahí hicimos 13 órdenes de verificación, a jugueterías principalmente, a las panificadoras, a las pastelerías. De esas te quiero decir que sancionamos tres lugares y te quiero decir que inmovilizamos ocho productos alrededor de todas estas visitas. Básicamente, ¿por qué? Pues por no exhibir precios, por no respetar las ofertas, o porque cuando tú tienes un precio en el anaquel, a la hora que pasas a pagar, te cobran otro precio. Entonces, básicamente por eso fueron las sanciones. Estas acciones, estas 30 órdenes de verificación en Navidad y estas 13 en Día de Reyes son resultado precisamente de estas denuncias, de estas quejas que va a presentar la gente. Esto es fundamental que exista para que la Profeco pueda actuar en contra de negocios que en algún momento pueden llegar a cometer abusos contra compradores. Así es, mira, por ejemplo, se dice mucho, tuvimos, te comentaba yo ahorita fuera del aire una queja sobre el cobro de una propina y acudimos al lugar y entonces en el ticket la propina viene anotada con pluma. Y entonces, si no se presenta el consumidor y solo te manda la nota, cuando tú vas con el, te dicen, no, pues yo no la anoté, ¿no? Este, yo no se la cobré. El ticket está aquí y tiene, está así impreso. Y esto está anotado con pluma. Entonces, sí requerimos nosotros que se haga la queja formal, que asista el consumidor para que nosotros podamos proceder de manera contundente. Eso no quiere decir que no lo hagamos, por supuesto que lo hacemos. Y atendemos todas las denuncias, ya sea por inbox, ya sea por Facebook, ya sea por teléfono, ya sea a través de los medios de comunicación, que nuestros amigos siempre están al tanto y siempre nos están avisando. Rebeca subió el precio acá. Rebeca ya nos avisaron de que, Rebeca, y yo pues obviamente que estoy verificando y mandando a los operativos para que se hagan y se revisen y no tengamos quejas y hacer mucho, mucho esta labor preventiva. Para no llegar al procedimiento que a veces a la gente le quita tiempo, que a veces se lleva mucho tiempo y que a veces, pues la verdad, lo que la gente quiere es respuestas inmediatas. Y para esto de las respuestas inmediatas te quiero comentar que nosotros implementamos una figura que existe a nivel nacional que se llama conciliación express. Y aquí nosotros le pusimos conciliación inmediata a través de un número celular, que si me permites, lo voy a dar aquí al amable auditorio, que es el 951-229-3395. En este número celular está el licenciado Isai Reyes, que es el jefe de esta área y es en donde nosotros les podemos atender de manera inmediata. Cualquier queja, cualquier denuncia la pueden hacer a través de este teléfono. A veces es muy práctico, a veces pueden mandar algunas notas que sí son viables que se puedan resolver a través de la línea telefónica. Y te quiero decir que hemos tenido un éxito sin precedentes en relación a esta línea. Hemos resuelto muchísimas, muchísimas de las quejas de las y de los ciudadanos y lo consta en las respuestas que a veces nos ponen los agradecimientos que amablemente nos ponen las y los consumidores en las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa. Rebeca Cervantes Navarro, delegada estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, hoy es nuestra invitada aquí en Estudios Ciudadanos. Regresamos. 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 Regresamos.